Una infraestructura en excelentes condiciones recibe todos los días a los más de 40 usuarios que son atendidos en este centro médico de atención básica ubicado en barrio Los Ángeles de Pérez Celedón. Anteriormente, este era el edificio que albergaba el EVAIS, un espacio físico que tenía una orden de cierre desde marzo de 2012 por parte del Ministerio de Salud debido a su estado. El EVAIS empezó a funcionar desde octubre de 1998 en una estructura que fue donada por María Picado que de Dios goce. El lugar era de madera y daba un hacinamiento del personal. Pero tras la demolición, la Caja Costaricense de Seguro Social invirtió alrededor de 265 millones de colones. Este es un edificio construido haciendo una observación de las experiencias que se han tenido en el pasado con otros edificios y tomando en consideración las necesidades que se han venido generando en el transcurso del accionar del área de salud. Entonces es un edificio que tiene, digamos, podemos decir que en las que se han tomado en cuenta todos los espacios físicos requeridos. No podemos decir que es perfecto, pero sí decimos que es bastante cómodo y bastante amplio y cumple con todas las especificaciones de confort humano y gran satisfacción tanto para el usuario como para la persona que presta el servicio. Con esta nueva infraestructura también se ampliarán más servicios, como por ejemplo, se dará odontología y nutrición. Este barrio funciona para el sector de Los Ángeles, nada más. Aquí se atiende gente, digamos, de todas las comunidades aledañas a barrios Los Ángeles, como son Bairambú, La Pista y estos lugares que quedan, otros barrios que quedan por aquí cerca. Sí vamos a prestar, digamos, servicios que en el pasado no se han prestado, como por ejemplo odontología, porque contamos con un espacio adecuado y específico para odontología y también vamos a dar una consulta de nutrición y de atención farmacéutica aquí. Vamos a habilitar un consultorio para eso. Eso sí es para todos los usuarios de toda el área, ¿verdad? Probablemente esos pacientes que usted dice que vienen de otros lados son de ese tipo. Para las autoridades de la CAAC costarricense, seguro social, ese es un avance importante. Un cambio, digamos, muy importante, ¿verdad? De tener condiciones totalmente inadecuadas, digamos, para el trabajo que se realiza y para la atención de usuarios, a tener un edificio que cumple con todas las especificaciones de confort y las especificaciones técnicas, digamos, que el Ministerio de Salud nos solicita. Entonces, usted puede notar que, digamos, aquí podríamos estar unos 30, 33 grados de temperatura, pero cuando usted entra, usted nota totalmente la diferencia, digamos, que es una temperatura más agradable y más tolerable, ¿verdad? Por el tipo de estructura, el tipo de cielo raso, el tipo de materiales que tiene en el techo. El 29 de enero se espera llevar a cabo la inauguración de esta infraestructura.